Uuuuuh Uuuuh 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 Aplausos 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 Detente Cuando Nos devol No es justo Que me quieras Luchar delante De la gente Me canse de soportar Tus insultos Y tus leídos Te está solviendo Un hiperlo posesivo Y muy machista Solo por tu absurdo seros Cuidado No me levantes tanto No te equivoques corazón Yo no lo voy a aceptar Estoy cansada de esto ya Uuuuh 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 ¡A de esto ya! ¡Un aplauso para Logan y BK D.A. Lee de Corea! ¡Gracias por ver el video!